De esta forma es como se realiza el ordeño mecánico. Esta vez nuestras cámaras se trasladaron a la Hacienda La Pradera, propiedad del Dr. César Álvarez. Este día nos encontramos acá en Rancho La Pradera, en el caserío Rancho San Marcos, Cantón Lachadura. Es de mi propiedad, donde nosotros vamos a dar a conocer este día lo que es el ordeño mecánico. Donde se sustituye el ordeño de la mano. Sí, en este momento podemos ver nosotros el enrejado de los cuatro cuartos posteriores. Inicia el joven con lavar los pezones. Tratamos de no mojar partes muy altas de la ubre para no contaminar los pezones, que queden completamente limpios. A la vez se estimula a la hora de estar lavando y procede a hacer un secado con papel toalla o se puede hacer con periódico. Aprovechamos a secar y a la vez se hace un pequeño masaje, lo cual estimula y hace la función del ternero. Ya que la bajada de la leche es muy importante que la vaca baje la leche, estimulándola a través de la producción de oxitocina, que es la hormona encargada de que la vaca baje la leche. En este momento va a proceder él a poner la pezonera, que es la máquina de ordeño. Tiene cuatro pezoneras, va a colocar una en cada cuarto. La cual succiona la leche y ejecuta la presión como que si fuese una mano, como puede contar. Acá está saliendo la leche. Desde que inicia el ordeño puede andar entre unos 7 a 15 minutos, dependiendo de la cantidad de leche que la vaca dé. La cual se dirige, esta leche, a una cántara. Sería una temperatura de 1 a 2 grados, máximo hasta 8 grados centígrados de temperatura a la leche. Una acidez que no sea menor de 14. Evalúan también lo que es la reductasa. La reductasa es un reactivo que aplican a la leche. Lo que hace es que la reacción no tiene, no tiene que disminuir menos de 3 horas. Menos de 3 horas significa que la leche es de mala calidad. Si la reacción se tarda hasta 6, es una leche excelente. Aparte de eso, se le evalúa lo que es la grasa de la vaca. La grasa de la leche, la cual anda entre un mínimo de 3.3, 3%. Si aumenta la grasa, la planta procesadora de la leche le da un premio. También le evalúan lo que son las bacterias. Las bacterias tienen que andar no más de 100.000 bacterias. Si disminuye la cantidad de bacterias, estamos hablando de una leche AA. También se le evalúa lo que son las células somáticas. Las células somáticas son las que se liberan en el organismo de la glándula mamaria. Cuando existe algún proceso patológico, o sea, dicho de otra manera, cuando existe alguna enfermedad, los niveles de células somáticas aumentan en cantidades grandes. Lo máximo son 650.000 células somáticas que permiten las plantas procesadoras de leche. Si anda menos, significa que la glándula mamaria está en buen estado, no hay proceso patológico, y la leche es de alta calidad. Bueno, con esto nosotros terminamos nuestro recorrido acá en Rancho La Pradera, que es una dependencia de Agro Veterinaria y Ferretería El Corral, propiedad de su servidor César Álvarez. Ahí nos pueden escribir en Agro Veterinaria El Corral, cualquier comentario o duda que ustedes tengan referente al tema, ahí estamos para poderles servir. Decirles también que estamos a su entera disposición ahí con los servicios veterinarios, y la venta de ganado lechero tropical, y en asesoría también estamos a sus órdenes. Si solo habías disfrutado de una rica taza de leche, ahora ya sabes el proceso de ordeño de forma mecánica. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda.